¡Y qué hermoso es Puebla, oiga! Esta sí es pieza perfecta poblana. Emergen el torno, su esmalte es vidriado. Él es tarcido, cada greca, diseño y dibujo, hasta llamarse Talavera. ¡Qué orgullo siento de ser de Puebla, señores! Es la cerámica más importante en Puebla. Este producto está en peligro de extinción, donde todos los mexicanos y todo el mundo debería preocuparse porque esto no se pierda. Pero existen solo siete talleres con denominación de origen en el país. En Casa Celia, los mosaicos y colores de la fachada son emblema de la norma que exige Talavera. Aquí, pues, quisimos colocar lo que es nuestro proceso. Lo que es el primer horno, el color esmalte, y el color azul son siete colores en total. En la pequeña Covacha, Álvaro, empleado por dos décadas, inicia la mezcla de dos barros y el pisado. Este es el barro. Se mezclan los dos barros, el barro blanco y el barro negro. Hace 20 años que vine, pues, se metía uno en las fuentes, así, con el pantalón. Esa era la tradición de hacerlo así. Se va colando. Este es el barro que ya está tamizado, colado. Siempre es la tradición de pisarlo así, con el pie, sin zapato. Aquí vine a aprender que se vaya compactando todo el barro. Ya se hace la talla. Esa es una talla. Con la talla nos vamos al torno, a masa, y de sus manos manarán tacitas, platos, tapas. Puede uno hacer desde un plato, que es lo más práctico, hasta una pieza máximo de 40 a 50 centímetros. La esponja es para darle un poco más de amplitud a la pieza, con el mismo hilo. Le quita uno lo que está torcido. El motor es el pie, el arte es las manos y sus herramientas caseras. Son alajeros, más o menos, sin medida, más o menos. Le haga lo que es la boca de la tapa para que ya entre aquí. Que cuando seque y se pinte, no quede ni muy chica ni muy grande. Del torno, vamos al primer horno, o jagüete, como aquí se le nombra. Estas ya están listas para hornear. Ahorita regreso por más. Me encargo del horneado y de hacer colores y esmaltes. Subsigue el esmalte. Ahorita le estamos echando agua a la pieza en esta área, porque el esmalte no debe de quedar grueso aquí. Es un pincel de barbas de chivo. Todo eso se tiene que eliminar. Ahora vamos a... Aquí son los decoradores en crudo. Primero es tarcir y luego los colores. A cada pieza se estarce. Es polvo de carbón. Es el que tiene el diseño y ya pasa en esta forma. Empieza a perfilar siguiendo la silueta que pasó. Vine acá a Puebla hace, le digo, hace como cuarenta y tantos años. Nací en una provincia de rumbo a Tezotlán. Me gustó este trabajo, el tipo de trabajo. Y por eso, pues, estoy ahí. Así como dicen, aquí me quedé. Estoy haciendo un estarcidor. Es lo que le comentaba mi compañero. Después lo picamos para que ya lo podamos usar sobre una pieza. Ahí de donde soy, pinto, dibujo en vidrio. Y pues aquí estoy. ¿Y a ti quién te enseñó, Leticia? Me enseñaron ya tiene como 20 años. Lo empecé como un juego nada más. Llegué de ahí los colores, el amarillo, el verde y el rojo. Con el horno llega al fin el milagro. En Casa Uriarte, la más antigua empresa de nuestro país, se sigue un mismo proceso que en realidad ellos mismos delinearon. El barro, el ahuete, el vidriado, el estarcido, el pintado y la pieza de talavera. Pero son días, miles de días incluso, para llegar a un diseño tan intrincado. Ahí se vive la talavera como en un museo. Nos guía Rodrigo. Jagüete es una palabra náhuatl que significa bizcocho o bien cocido. Vemos a los alfareros. Mujeres con lija para hallar el acabado perfecto. Yo tengo 13 años trabajando aquí. La talavera es una empresarial hecha por todos los trabajadores aquí. Mucho mejor que hay en tu pueblo. El vidriado. Después del esmaltado es donde la pieza empieza a tener el valor que debe tener la talavera. Y el arte. Porque talavera es la fiesta de la tradición más antigua de Puebla y más renombrada de nuestros alfareros para el mundo. Carolina Rocha Menocal, en las imágenes, Everaldo Hernández, Orlando Barranco, Alba Álvarez, edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!